San Luis Potosí tiene ahora sí que la capacidad de satisfacer a cualquier tipo de turistas. Tenemos turismo de aventura, que si bien no tenemos playas, tenemos turismo de naturaleza, tenemos turismo de excursión, tenemos turismo cultural. La zona media es una muestra maravillosa de los palacios del siglo XVII, del siglo XVIII. Tenemos historia, tradiciones, Xantolo en la Huasteca Potosina. Tenemos pueblos mágicos y maravillosos, como es Real de 14, que es un destino turístico europeo. Yo te puedo decir que para mí San Luis Potosí debería estar en los cinco primeros estados de mayor importancia en el tema turístico. ¿Qué nos falta para poder llegar a estar ahí? Claro que sí, pero tenemos que dar ese primer paso para que esta inercia nos lleve a ese lugar. Gracias.